Vale, pues, 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 pues ya estaría. Yo estoy mojadísimo. No hay nadie. Ahora sí. Ahora sí. ¡Ah! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Estás loca! ¡Me como la mona! No caiga bien, pero tampoco caiga mucho más. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡De remoto! ¡De remoto! ¡Ah! ¡Ah! Música Música Uhhh una cuadruple una cuadruple Música 15 va 15 Música 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 estaba en directo oh my god yo que no es parkour no puedo ah hijo de puta oh oh y y el 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 Gracias por ver el video.